Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta 1, 2, 3, Ruego Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, me gusta Key Balvin, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muñal No les bajamos, mas nunca paramos, esos son palos y muñal Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muñal No les bajamos, mas nunca paramos, esos son palos y blan No nos la fiente, me trajo y el ataque No nos la fiente, me trajo y el ataque No nos la fiente, me trajo y el ataque No nos la fiente 1, 2, 3, Ruego Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, ¿quién está? Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, ¿quién está? Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, ¿quién está? Francia, Colombia, me gusta 1, 2, 3, Ruego Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muñal No les bajamos, mas nunca paramos, esos son palos y blan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muñal No les bajamos, mas nunca paramos, esos son palos y blan No nos la fiente, me trajo y el ataque No nos la fiente, me trajo y el ataque No nos la fiente, me trajo y el ataque No nos la fiente 1, 2, 3, Ruego GANSTAL CITY GANSTAL CITY Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, ¿quién está? Free Francia, Colombia, me gusta Free Un, 2, 3, Ruego Free Francia, Colombia, me gusta Free De Balvin, Willy William, ¿quién está? Free Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso son palos y mal Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso son palos y mal Y donde esta gente, nuestra mujer la gente Y donde esta gente